...emocionó a todos dedicándole la primer canción a su papá. Y hoy viene con el apoyo de toda su familia a conseguirlo todo. Desde San Francisco, California, Juan Manuel Pulido, el pariente. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed. Yo no sé lo que es del tiempo, no preguntes cosas que no sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o a ardos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o a ardos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana.